No te deseo mal No pierdas el tiempo, no andando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Me van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe